Lidia Milena La distancia me dice que mucho te extraño Solo han pasado días tristes para mi Como quisiera volver a estar en tus brazos Como quisiera volver a estar junto a ti Porque será que este destino nos ha separado Tal vez sea una prueba de amor sagrado Que la distancia nos quiere enseñar Porque será que cuando el amor es como una rosa Llega el verano y su alegría transforma Así me encuentro y tú como estarás Y tú como estarás Y tú como estarás Con cariño para Damaris Él y Asmigester Mis consentidos Promesas los dos juntos hicimos a solas Temo que mi partida te pueda cambiar Por favor yo te pido que esperes la hora La hora de mi regreso que pronto será Díada Marcela Domínguez Y su poeta Yo miro el calendario y siento que los días Transcurren lentamente como nube gris Las noches son más largas con esta junia ¿Y dónde estás amor? ¿Por qué no estás aquí? Porque será que este destino nos ha separado Tal vez sea una prueba de amor sagrado Que la distancia nos quiere enseñar Porque será que cuando el amor es como una rosa Llega el verano y su alegría transforma Así me encuentro y tú como estarás ¿Y tú cómo estarás? 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 ¡Gracias!